Otro tema que llama mucho la atención es que hayan permitido que funcionen los restaurantes para repartir comida, pero hayan exigido que cada restaurante se encargue del delivery, cuando en realidad la lógica y todas las formas que están utilizando en otros países que ya están empezando es utilizar a las empresas que hacen delivery, sobre todo porque estas tienen sistemas de trazabilidad, tienen aplicaciones que permiten saber exactamente por dónde circuló la persona que lleva los alimentos. Lo cual, cuando uno está persiguiendo un virus, es importantísimo, en caso de que en algún momento se descubra que hay un contagio. ¿Por qué han decidido pedir que cada restaurante tenga su propio delivery? Eso es mucho más difícil de controlar. A ver, primero que nada, recordemos que lo que protegemos es la vida de las personas. Entonces, quien hace ese sistema de reparto es un trabajador, es una persona. Lo que tenemos que garantizar es que ese trabajador, como mínimo, cuente con seguro y con un respaldo... Señora Ministra, perdóneme que le interrumpa, pero la emergencia es sanitaria, la emergencia no es laboral, entonces, y tenemos muy... perdóneme que le interrumpa, pero de verdad tenemos muy poco tiempo. ¿De verdad es una consideración de tipo laboral la que se ha puesto por encima del tema sanitario? Eso no es laboral, eso es seguridad. Necesitamos que esa persona tenga un seguro de riesgo, obviamente. Pero eso se puede exigir en los protocolos. Se puede exigir en los protocolos. Si me permite terminar, podría explicarle. Le agradezco. A ver, lo que se ha dicho es que en estas primeras semanas los delivery por apuntativos no pueden ir. Pero lo que sí se está haciendo con ellos, y ya se ha tenido una reunión con ellos, tanto el Ministro de Comercio Exterior como mi sector, justamente porque estamos elaborando con ellos los protocolos y garantizando justamente que ya nos han señalado que incluso se tienen un centro de operaciones y ya están viendo el tema del seguro justamente para estas personas que hacen ese servicio. Con lo cual, ellos podrían ingresar en las siguientes semanas, previo al cumplimiento de garantizar la seguridad de estas personas que hacen ese servicio.